Hola, bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. Hoy vamos a tratar el tema de la censura en las redes sociales. Cuán ciertas son, qué criterio utilizan para censurar, cuál es el criterio moral, digamos que en el que se basan para saber si una publicación es fake news o noticias falsas o son noticias verdaderas que vale la pena difundir. Para ello contamos con Isaac Morier, politólogo. Hola Isaac. Hola Daniela, hola a todos. Con Raúl el equidistante. Hola Raúl. Hola, ¿qué tal? Con José Manuel Corpas. Hola José Manuel. Hola a todos. Y con Álvaro Jolot, por primera vez tenemos a un colaborador ya de hace muchos años y amigo. Hola Alvarito. Hola Álvaro. Hola. Muy bien, vamos a darle el turno de palabra que empiece Isaac, porque Isaac en cuanto al tema este de la censura es quizás quien lo ha estado estudiando más a fondo. Isaac, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué criterio utilizan para censurar en las redes sociales? Bueno, en la actualidad... Hola Daniela. Un saludo a los dos otra vez, de nuevo. Creo que actualmente está todavía muy en desarrollo. Yo creo que lo que están utilizando es un sistema que detecta patrones, como por ejemplo palabras clave o imágenes. Y una vez esas imágenes, esos contenidos, generan en un sistema de apuntos una alerta, un usuario humano, un fact-checker, imagino que estaréis hartos de término ya, es quien lo revisa y quien decide la acción que se lleva a cabo. Imagino que habrá veces que no será así, habrá veces que habrán algunas acciones que estén automatizadas, pero las acciones, entiendo, que tengan mayor calado, pues estarán aplicadas por un usuario humano. En cada país imagino que lo tiene que estar haciendo de forma distinta, pactando con algunas empresas externas, consultoras, como aquí en España, creo que ha pactado con Neutral, para que revisen el contenido. Pero no creo que solamente sea esa empresa. Probablemente será más. Existe una cantidad de contenido descomunal. Hace falta muchísima gente, en realidad, para verificar. Eso en cuanto a Facebook. Neutral es de Ana Pastor, ¿no? Bueno, Neutral no es de Ana Pastor. Ana Pastor es una de las personas que está en Neutral. Pero Neutral es de más gente. Neutral... El dominio de Neutral, si no recuerdo mal, el dominio de Neutral.es está registrado a nombre de un secretario de Estado del gobierno de Rodríguez Zapatero. Alguien del ámbito del Partido Socialista. Luego entiendo que su parcialidad, bueno, es como mínimo sospechosa. Hay mucha gente dentro de Neutral que es del Partido Socialista, o que tiene vínculos con el Partido Socialista, y eso lo convierte... A mí me preocupa que no haya un contrapeso, ¿no? O que no haya una institución un poco más neutral, haciendo jugo de palabras, para validar esta información. No sé, estaría muy bien que se lo hubieran propuesto al Colegio de Podetólogos, por ejemplo. O al Colegio de Sociólogos. Creo que es algo razonable. Que gente que sean titulados, que sean expertos, y que se supone que tienen que ser imparciales, o eso dice el Código Odontológico, sean quienes lo hagan. No que lo haga una entidad, que no sabemos muy bien de dónde ha salido, y que por lo visto tiene vínculos muy importantes con partidos que están en la competencia electoral y que están luchando por el gobierno en España mismo. Raúl, ¿tú qué podías aportar a esto? Pues la verdad es que no me he preparado nada. No sabía qué era hoy el debate, así que de primeras no sabría mucho. No sé, lo de neutral, pues hombre, recomendar a la gente que vea el vídeo de Experto en Igualdad, que lo expone claramente en todos los dobles raseros que ha aplicado Neutral. Y bueno, y decir que claro, puesto que la neutralidad y la objetividad, así pues de primeras no existe, por decirlo de manera simple, con una fórmula que se habrá dicho muchas veces, somos sujetos y no objetos, por lo tanto no podemos ser objetivos. Entonces, pues yo supongo que es una pelea por imponer un criterio de neutralidad, que es una neutralidad, entre comillas, que favorece más a unos que a otros. Entonces es la pelea de siempre por la hegemonía, digamos. Y si ahora la hegemonía la tiene el PSOE, pues es el que marca un poco las reglas y el que se presenta como neutral aún no siéndolo, porque ni lo es él ni lo va a ser ninguno más. Bueno, para haberte pillado en frío, Raúl, excelente aporte. José Manuel, ¿tú qué opinas de esto de esto? Yo me preguntaría qué es lo que se censura, porque entiendo que puede haber como dos tipos de coartadas, ¿no? El primero puede ser, estas ideas son perjudiciales, estas ideas no tienen que calar en la sociedad. En realidad, bueno, eso al menos va... Bueno, o sea, una cosa sería eso y otra cosa sería decir, no, no, lo que estamos prohibiendo son los bulos. O sea, esos son los dos tipos que yo veo de censura, ¿no? Estas ideas son negativas y por lo tanto no tienen que salir a la sociedad. Y el segundo tipo sería, no, esto es un bulo. Entonces, al menos lo primero va un poco más de frente. Es decir, hay un actor que generalmente es el legislador, el Estado, que dice, esto está bien y esto está mal. Yo decido y yo voy a prohibir que la gente diga esto que yo considero que está mal. Pero, claro, el tema del bulo me parece que es más peligroso porque, aparentemente, suena como más objetivo. O sea, se está diciendo que esto es verdad y esto es mentira. No que esto está bien y esto está mal. No, no. Lo que vamos a prohibir son las mentiras. Y, evidentemente, ya tenemos muy claro que la naturaleza del bulo es incuestionablemente etérea. O sea, porque lo que hoy puede parecer cierto, mañana quizás sea, evidentemente, falso, como las recomendaciones sanitarias de los expertos de nuestro Gobierno. Por lo tanto, cualquier tipo de legislación al respecto es simple y llanamente control social. Está bueno lo que has dicho porque lo has unido con lo que comenté antes de que empezáramos el programa, de lo que va a sacar ahora Facebook, la nueva legislación que prohíbe negar las medidas que imponga el Gobierno contra el COVID. Sí, o sea, prohíbe negar que hay que taparse la boca con todo lo que están exigiendo. Álvaro, Álvarito, ¿tú qué nos podías contar de todo esto? Bueno, para empezar es el peor momento para poner una censura. O sea, hoy en día, literalmente, bueno, desde la época del imprenta, la censura hoy en día es poner puertas al campo seguro. O sea, es que estamos viendo como por muchas cosas que intenten parar, se les escapa de las manos. Por otra parte, sí es cierto que las empresas estas que están amasando de Internet, ¿no?, Google, Facebook, están amasando un gran poder y gran cuota de mercado. Y en parte tienen la facilidad, ¿no?, de tener las barreras de entrada de los efectos de red. O sea, si tú tienes ya una red creada y luego una clientela fiel, el coste de esa clientela para que se le vaya es elevado para esa clientela. Por lo tanto, lo que hace la gente es mantenerse y aguantar y soportar dicha censura. Pero ¿cuánto aguantará eso? No se sabe. O sea, la clientela también es nómada, también decide, en cierta manera. O sea, yo lo que veo, Anel, extrapolando la censura esta que estoy viendo ahora en las redes sociales, es que es un cambio de paradigma el tema de las redes sociales en el tema político. Me explico. El exceso de información hace que la gente cada vez se busque un núcleo social cada vez más pequeño que se sienta más acorde con él. Estamos viendo como dentro de la derecha cada vez hay muchos más pequeños grupitos que se sienten identificados pero que no se juntan con los otros. Cada GEPRO en el mundo liberal. Tienes palios libertarios que se juntan con los liberprogres, que odian los liberprogres. Liberales clásicos contra el narcocapitalista, minarquistas contra... Y eso pasa cada vez más. Estamos viendo en los parlamentos que cada vez es más difícil hacer grandes mayorías. Por lo tanto, una de las formas para intentar cuartar eso sería intentar que no fuya tanta información para no degregar y quedar en grandes bloques. No sé, lo dejo en el aire. Podría ser o podría ser que no. Yo creo un apunte que me gustaría hacer. Creo que lo que estaba diciendo Álvaro es muy acertado, pero creo que ya venía de antes. O sea, creo que el escenario de la fragmentación polarizada en el que estamos ahora mismo se está acelerando, pero ya estábamos en una fragmentación polarizada. Exactamente, sí, sí, sí. Desde que llegó Internet lo ha acelerado todo. Esto ya lo que hace es elevarlo. Elevarlo. Sí, correcto. Y llevar la ciencia. Y yo creo que estamos llegando al nivel de censura porque es que no saben cómo frenarlo. Han llegado a un punto que dices, ¿cómo movemos atrás? ¿Cómo conseguimos grandes...? O intentamos censurar, pero aún así es que es imposible. Hay un ejemplo curioso. No sé si sabéis lo que está pasando con las drogas nuevas de diseño, que se importan vía Internet aprovechando agujeros de la legalidad que son alegales y los Estados las prohíben y cada vez que prohíben una, les salen 17 nuevas y como no están tipificadas, hay que tipificarlas, eso lleva a un proceso, y se prohíben y el laboratorio coge, hace una variación molecular, llama a la molécula de otra forma y saca otro compuesto. Yo creo que aquí nos estamos enfrentando un poco a lo mismo. O sea, el Estado no puede combatir una disrupción de un proceso disruptivo. Se tiene que adaptar. Y si lo intenta combatir, pues le va a pasar que le ha venido un efecto hidra. De alguna forma, el progreso siempre va a encontrar el camino. Sí, sí, sí. El agua va por el camino más fácil, siempre. Sí. Y el dinero y la innovación... Eso es. ...más que hoy en día la información va tan rápido. Correcto. Sí. Sí, al final el progreso y la libertad siempre se abre camino porque cuando se prohíben ciertas ideas, ¿qué pueden conseguir? O sea, menos visibilidad para esas ideas, bueno, quizá a priori. Pero también sabemos que la sociedad, por muy apacentada y amaestrada que esté, siempre produce individuos que sienten fascinación por ideas prohibidas, por lo prohibido en general. Bueno, y al final lo ocurre como pasaba con el franquismo, que se termina diciendo lo que está prohibido, pero de formas subrepticias. No, que consideren que la ley se vaya retorciendo más y más hasta el absurdo y a veces incluso crean hasta ciertas formas de arte. Es el síndrome del hereje, ¿no? El síndrome, cuanto más cohiben, más te rebelas contra ellas. Pero también es una forma que tiene el estado de avanzar, prohibir cosas. Si vamos a prohibir ahora que hay que llevar máscaras es bueno, o sea, si vamos a prohibir que negar que llevar máscaras, que está mal, hay que prohibir que se diga eso, entonces estamos añadiendo más crímenes y creando más criminales. Con lo cual, el aparato, digamos, represor del Estado y judicial del Estado ya tiene un avance sobre las libertades individuales. Raúl, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, no, es que José Manuel ha comentado lo del atractivo lo prohibido y, claro, va a mí al hilo de algo muy controvertido, pero que yo creo que es importante decir. O sea, la prohibición, la persecución a las ideas neonazis, por ejemplo, pues a muchos las hace más atractivas. Y el decirte, por entrar ya en lo más controvertido, el prohibirte que niegues o cuestiones el holocausto en parcial o totalmente, eso a muchos lo que el mensaje que les está mandando es si lo prohíben es porque ocultan algo. Por lo tanto, refuerzan mi idea de que, y además le dan un romanticismo, el romanticismo del que está perseguido, las ideas perseguido, las ideas que nadie quiere, bueno, que no quiere que difundas, entonces el perseguir a los neonazis y al revisionismo del holocausto y todo esto, lo que hace muchas veces es darles argumentos y darles un protexto. Pero hay algo peor aún, que si se prohíbe que hablen los neonazis o cualquiera con ideas así extremistas, digamos, que consideramos intolerables, pues entonces le estamos hurtando a la sociedad el debate sobre esas ideas y, o sea, si no hay oportunidad de que los nazis expresen sus ideas, tampoco hay oportunidad de que haya otro enfrente que le diga, no, esto es falso por esto, por esto y por lo otro. Entonces esas ideas ni son difundidas ni son tampoco rebatidas. Entonces llega un momento en que los nazis se hacen fuertes y resulta que no ha habido, yo qué sé, pues gente más preparada o gente con los conocimientos suficientes para rebatirla y para que la sociedad, digamos, en general, escuche los argumentos que desmentirían esa versión del nazi. No lo he explicado más o menos bien, pero... Yo, si te entiendo, es una lucha. Vamos por orden. Igual yo el problema lo veo que negar el holocausto es un poco sin sentido, no es una estupidez. O sea, convengamos que hay, igual que hay muchas cosas que no debieran perseguirse porque son estúpidas. Pero y negar el holodomor es estúpido. Convengamos... Y cuestionar las cifras del genocidio chino-soviético es también estúpido. Es que se hace. Se hace. Y lo hacen los historiadores. Vale, no obstante... Porque el holocausto judío es una excepción. En cierta forma sí, y te voy a explicar por qué es estúpido negarlo. Porque no altera el hecho en sí. O sea, no altera la cuestión de Stalin. Un muerto es una tragedia y 100.000 son una estadística. Bueno, no. Es como... Dicen, bueno, mató a uno, mató a diez, es lo mismo. En cierta forma sí, porque en cierta forma mató, que es el problema. Si son gobiernos chino-sofinos, entonces ya... No, 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 pero es que la versión de los neonazis, la versión de los neonazis, la oficial suya, digamos, entre comillas, es que murieron 300.000 judíos, pero no porque los quisieran matar los nazis. Murieron 300.000 judíos por las condiciones de los campos de concentración en la guerra, o sea, por hambre, por enfermedades. O sea, la versión que están defendiendo los neonazis es que Hitler no quiso exterminar a los judíos. Lo cual es porque lo pone en el Mein Kampf. En el Mein Kampf no pone que quieras exterminar a los judíos. No, pone que el problema es el propio judío. O sea, que de ahí se puede deducir. No, 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 y es que no hay una orden, o sea, no hay una orden firmada por Hitler de que hay que matar a los judíos. No estoy defendiendo esa versión, estoy diciendo que la cosa no es tan sencilla y que hay que debatirlo, o sea, no hay que prohibir ese debate. De la forma, Raúl, creo que los tiempos modernos han pasado a un punto de inflexión en el que no es tan fácil hacer una mentira tan grande. Quiero decir, hoy en día todos tenemos móviles. Hoy en día todos tenemos una cámara de vídeo en la mano. Entonces, ¿hasta qué punto puede hoy en día el Estado negar algo que hemos visto muchas personas? El acceso a la información, la disrupción tiene esa maravilla. Que tenemos mucho más acceso a la información. Es como lo que hablabais de prohibir un partido. Lo mejor que le podía pasar a Vox a día de hoy es que la prohibieran. No tengo ninguna duda. O sea, ya decía alguien en un grupo... Había que prohibir Vox, decía alguien en un grupo. Digo, no sabes qué te dices. Si prohíbes Vox, a las siguientes elecciones empieza a llamarse Vox. Se llaman XOP y te sacan, que hay 350 caños, te sacan 415. Isaac, lo mismo que si Vox llegase al poder y consiguiera prohibir los partidos independentistas. Imagínate lo que suponía para el río para Cataluña. Al hilo de lo que estaba diciendo Raúl, concuerdo plenamente en que no se debe ni legalizar las ideas, ni se debe ni legalizar la posibilidad de negar nada. Es el viejo argumento cristiano para defender el libre albedrío, ¿no? Que si no existiera el diablo para tentarnos, el ser humano no podría ser libre para decidir negarlo y hacer el bien. Exacto, y a lo que quería ir yo, es que es una estupidez negarlo, o una estupidez no negarlo, porque es una estupidez el tema en sí. O sea, ¿qué me quieres vender el cuento nazi a estas alturas? Estamos inmunizados, ya nos han puesto... ¿Cuántas vacunas tenemos en contra del virus nazi? Tenemos 700... Uy, no, 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 cuidado, cuidado. No, no, nada, nada. Hay mucha gente que no está inmunizada. No, 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 es que hay mucha gente que le cuentas ese relato neonazi y se lo cree y encima piensa que está defendiendo unas ideas perseguidas y por tanto se ve a sí mismo de manera más romántica, como un rebelde, que se está rebelando contra el mundo entero. Son factores psicológicos. No estamos inmunizados, o sea, tú ten en cuenta que la judeofobia sigue existiendo, o sea, no es cuestión de ser nazi. O sea, tú puedes estar inmunizado igual contra el nazismo, tal cual lo conocimos bien, pero contra la judeofobia, ¿no? Contra la judeofobia, ¿no? Y si a ti te están contando... Perdona que me he citado por esto, pero es que es muy... Vamos a ver, si a ti te están diciendo por un lado que el pueblo judío es como cualquier otro pueblo y luego estás viendo con tus propios ojos cómo están de sobrepresentados en la banca, en la industria, en la ciencia y dices, a ver, aquí a alguien me están engañando, entonces luego te sale el nazi y te dice, pues claro, te están engañando por esto y por esto. Y entonces compra ese relato, o sea, nada de inmunidad, nada de inmunidad. Las ideas nazis siguen siendo peligrosas y siguen siendo convincentes para alguna gente. Pero si es que pasa con el virus. No vayamos a cambiar el tema de imunatematizar sobre el nazismo. Ahí viene la pregunta con Raúl. La clave es la libertad de expresión, vamos a ver. Claro. Es como los virus, ¿no? Cuando una sociedad se expone a un virus, llega un momento que tenemos una inmunidad de grupo, ¿no? Porque la desarrollamos todos. Esto es como, hay una frase preciosa que dice que es mejor estar callado y parecer idiota que hablar y demostrar que eres idiota. A esta gente hay que dejarles que hablen, coño. Exacto. Y tiene uno que estar enfrente, y tiene uno que estar enfrente, y cada vez que el tío diga, no, es que hay que salir a matar judíos, ponerte enfrente con cara de pendejo y decir... Estás hablando de un determinado grupo hoy, hasta que estás hablando... Hay que mostrarle a la gente, hay que mostrarle a la gente, a los nazis, que yo lo he visto muchas veces, a los nazis, primero, negando el holocausto, y pocas líneas después diciendo que hay que acabar con los judíos. Eso es lo que hay que mostrar, por ejemplo. Claro. Eso es lo que hay que mostrar. La colectiva es un discurso. Y ellos mismos se rompen. Yo por ejemplo, oye, en un vídeo en Facebook, a pesar de lo evidente, me ponía neutral, esto es un burro, no sé qué, no sé cuánto, y digo, esto sí se ve claramente lo que está pasando. Es decir, hoy en día censurar es peor para el que le censura que el censurado. Bueno, yo creo que siempre ha sido así, porque lo que dices tú le da un halo. Por otra parte, tú has citado muy bien, Daniela, el tema de que ahora mismo el Estado está como incrementando su base de delitos, de castigar a gente con nuevos delitos que no existían. Vale, eso es cierto, pero también quiere una reacción. Ya estamos viendo como hay una cierta reacción tipo 15M con banderas de España. Si al final van a conseguir la bandera de España sea un, ¿cómo se dice?, símbolo de realidad. Tanto con el tema de, no, pues no pasa nada, pues nada, llevo. Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que decíamos antes, tampoco, la altraí, la altraí son los nuevos, eso es, la altraí son los nuevos punkis. Entonces, claro, el que nos va a perseguir las ideas de derecha tal y las conviertes en románticas y rebeldes, claro. Pero es normal, desde el momento en el que está gobernando la izquierda en alianza con la extrema izquierda y sale el jefe de la Guardia Civil a decir que intentan minimizar el clima social contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno, es normal que en el mando contrario se bañan a la calle a manifestar y les falta un poco más. Es una relación, o sea, historia de juegos, básicamente. Siempre pasa. Además, es que estamos hablando de un detalle importantísimo. ¿Cuándo puedes retirar de la economía circulante sin que arrepienta la de consumo? El Estado no puede multar lo que le dé la gana. El Estado puede multar lo que le dé la gana. Mete 3.000 trillones de multa a ver lo que pasa. ¿Me entiendes? Pero, pero... ¿Le crees que es una relación? No, es que ese dinero lo estás sacando del dinero circulante, con lo cual estás hundiendo el consumo y a su vez va a tener un efecto negativo en los intereses del Estado, porque está reduciendo el multiplicador económico. Eso es teoría económica básica. Pero también, no sé, también se puede argumentar que a esta gente cuando llega a un nivel de riqueza tan grande, bueno, digamos que esta enfermedad es el sueño del funcionario público, porque incluso ahorras hasta en combustible, no tienes que ir a trabajar. Te depositan el sueldo. ¿Perdones? No, no, no. ¿Tú sabes lo que les vio? ¿Tú sabes lo que les viene ahora? No, seguro. Sí, después se van a... Eso sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Ya están en la mierda. Tienen una ola de trabajo que no van a poder abarcar en la vida. Les van a meter un hachazo del 30% del sueldo, y si no, ya lo verás. Igual, ¿por qué quieren crear esta paranoia con el COVID? Porque esto de intentar hacer un mártir del que se queja de las leyes nuevas, estas de censura sobre la negación del COVID, ¿para qué quieren hacer esto? ¿Qué quieren crear con esto de miedo? Porque si te fijas, entras en Facebook y estás en zona de alerta, te indican esto, lo otro. Está todo ya como empaquetado, ¿no? Hay un empaquetamiento, una ingeniería social ahí muy interesante, hecha con informática. ¿Y para qué? ¿Cuál es el fondo de esto? O sea, ¿qué quieren llegar? Yo creo que están improvisando. Exactamente. Creo que están improvisando, dando palos de ciego. O sea, no tienen ni puñetera idea, si es que lo puedes ver en cada decisión que toman. En cómo compran los test, en cómo comparan lo que hacen otros países. Constantemente están improvisando, pero ya desde antes del COVID, mira. Hay dos cosas que me llamaron muchísimo la atención jurídicamente. Te hablan a nivel de cómo se escribe una ley, ¿vale? Me parece que es de ABC, de politólogo, y de ABC, de cargo público. Empezan con la ley que prohíbe hablar bien sobre Franco. Y planteaban una ley que prohibía hablar bien sobre el franquismo. Automáticamente sale la Fiscalía del Estado diciendo, oiga, no. Y sale el Tribunal Supremo diciendo, oiga, no. Que es que esto no se puede hacer. Luego cogen e intentan regular el juego y aplicar un impuesto exclusivo al juego. Y les tiene que decir el Comité de Técnicos de Hacienda, la Asolación de Técnicos de Hacienda, y las instituciones europeas les tienen que decir, oiga, que es que usted tiene unos acuerdos internacionales firmados que le prohíbe crear un impuesto explícito a un servicio de producto. Es que tienen un desconocimiento por completo de cómo funcionan las instituciones, y me parece mentira que un politólogo de la talla, Pablo Iglesias, comenta esos errores cuando venga a ellos. O sea, realmente están improvisando, dando palos de ciego. Creo que tiene que ver con el poquito poder que tienen. Si tú te lo planteas, no tienen nada de poder. ¿Cuántos diputados tiene ese tío? Está en la cuerda fluja. Claro, con lo cual va improvisando, poniendo parches con lo que tiene. Ostras, si ya tengo que negociar con estos. Te lo decía el otro día. Por 100.000 euros al día no querría ser mañana Pedro Sánchez. Claro, claro. Ahora, ¿por qué el gobierno está tan... ¿Por qué el gobierno, sobre todo los gobiernos progresistas, como digamos, están tan determinados en no preocuparse por la economía? En tener una prioridad exagerada por la salud, pero exagerada. O sea... ¿Por qué niegan la economía, como tal? Hay gente que la economía de ese tipo de chico, y simplemente dicen, ostras tú, yo no puedo... Mis ideas a la economía no funcionan. Pues, ¿qué hago? La niego, y me siento en todas las cosas y digo, y me excusa que yo salvo vidas. Pero en realidad, se está encargando la economía. Y te digo una cosa, cargando la economía, dura lo que dura. ¿Y por qué? El momento que te quedas sin dinero, se acabó. Y porque el impacto económico ya la solucionará que venga detrás. Eso no es mi problema. Bueno, yo creo que esta vez, el impacto económico se va a sentir ya. Eso lo explicaba muy bien el economista Dani Fernández. Lo explicaba genial, decía... Por primera vez, vamos a ver que los que han mandado, se comen la crisis económica. O sea, las acciones se las va a comer porque es que va a venir todo tan rápido, tan de golpe. Hoy en día, ya se ha dicho hoy, justo hoy, que Nissan va a cerrar. Nissan está pasando de... 3.000 y pico personas al paro, más 20.000 personas que suministran a esta empresa. No sé si hay detrás en la calle, pero que una gran parte va a recibir el golpe, sí. Y es la primera. Es que yo no lo veo claramente. Es decir, por primera vez, económicamente, no vamos a ver. Tengo esperanza en una cosa. Puede sonar un poco duro, pero tengo esperanza en que somos los traficantes de droga de la Unión Europea. No, no. Datos del Banco Central Europeo. La mitad de los billetes de 500 euros están dentro de la península ebérica. ¿Tú los tienes? ¿A ver, los tienes tú? ¿O tú, José Manuel? Porque lo que soy yo, yo no los tengo, pero lo que soy yo. Pero Isaac, Isaac, espera un momento. Entonces, esto significa que los países más ricos, cuanto más ricos, mejor, pues más vas a aguantar, menos vas a tardar en morirte de hambre o de la peste. No, no. Vas a notar menos el impacto económico, vas a notar menos el impacto económico y vas a tener más recursos para evitar las muertes derivadas del impacto económico. Van a haber muchas más muertes derivadas del impacto económico que del impacto sanitario. Sí, por supuesto. No lo creo. No lo creo. ¿Cuánta gente se ha suicidado desde el 2008? ¿Cuánta gente se ha suicidado desde el 2008? Claro, pero no es... Sí, bueno, es una, digamos, serían muertes causadas indirectamente por la crisis. Los suicidios serían muertes causadas indirectamente. No se puede decir que las ha causadas directamente. Raúl, 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 en la crisis del 2008, Raúl, en la crisis del 2008, los divorcios se dispararon. No digas a la persona que has perdido el trabajo, tu mujer ya no te quiere porque ya no es el proveedor, y tercero, pierden a los hijos. Lo pierdes todo. Tienes a tu casa porque se la queda la mujer. O también. Suicidio. Anual. No, pero quiero decir que de la crisis sanitaria también se puede... O sea, es fácil distinguirlo porque en la crisis sanitaria hay muertes directas causadas por el virus, pero también puede haber muertes indirectas de alguien a quien se le ha muerto un familiar, no ha podido ni estar con él en el hospital y al final se suicida. Eso sería una muerte indirecta, por ejemplo. Estamos hablando de lo mismo. O sea, en la crisis sanitaria, si alguien se muere porque no tiene para comer, es una causa directa. Si alguien se suicida, ya es una causa indirecta. O sea, es violencia estructural igual y yo creo que si se lo explicas a los hijos, lo más normal es que te peguen los puñetazos. Violencia estructural. Violencia estructural. Joder, eso suena a neomarxista a tope. No, no, a ver. A ver, neomarxista no. Realmente estamos hablando de que la gente se muere, tío. O sea, neomarxista no. A mí no me gustan los chinguitos sociales, no me gustan dar ayudas, pero me parece absurdo que cuando entra una crisis socializamos las pérdidas y hayamos que estar privatizando beneficios. Oiga, usted no rescate a la banca, rescate a los ciudadanos. ¿Empecé todo el dinero que se dio a la banca? ¿Por qué no se cogió a todas las familias, a todas las empresas que estaban a punto de quebrar y se les dio ayer el dinero? Ahora, ¿qué pasa cuando ese dinero se acabe? Está bien, el dinero... Pero que quiebre la banca también tiene consecuencias en toda la sociedad, ¿eh? Cuidado. A ver, exacto. Que no es tan fácil, no es tan fácil. A mí me parece que no hay consecuencias. Primero, primero... La culpa es que la banca se controló en su momento. La culpa es de quien no lo controló. Pero... Si es una crisis de oferta... Pero, pero... Si es una crisis de oferta, entonces es imposible. Porque vas a estar echándole plata que vas a tener que imprimir, papel que vas a imprimir, que no tiene valor, porque nadie está produciendo. Es una crisis de oferta. No es una crisis de demanda. Son las dos. No, no es las dos. O sea, va a llegar un momento que vas a querer pan y no va a haber harina. Porque la máquina del señor que hacía la harina, que cosechaba el trigo, tenía unas piezas que venían de China y así se forma una cadena, incluso en pequeñas empresas que cierran. Y eso fuera parte de la cuarentena y de los bares y del turismo. Pero es que no eches plata. Pero en la economía, como no es un punto de que la humanidad existe. Pero también no estamos yendo al tema de la censura. Escúchame, aunque eches plata. Aunque eches plata, ¿vale? Aunque pegas el producto y eches plata. Si tú tienes mucha más plata circulando que el volumen total de bienes y servicios que puedes adquirir, esa plata no es nada. Y primero que quieras. No da igual. Si tú no lo vayas a la economía, no tienes inflación. Estanflación. Estanflación. Exactamente. O sea, si tú tienes una cantidad de gastos monetarios, de gastos monetarios, pero no entran en la economía, tú tienes un montón de gastos monetarios que simplemente queda ahí parado. El valor de la moneda no se llega a evaluar, pero por otra parte, y lo que estamos viendo ahora, ya estamos empezando a ver desde la inflación. Normal de toda la crisis. Tú cuando tienes la crisis, se destruye capital y por otra parte, la gente deja de consumir y lo que hace es bajar los precios. Y eso está empezando a ver. Y yo lo que estoy viendo es que... Dime, Dime. No, que cuando queráis volvemos al tema de la censura. Sí, sí. El lado gore, porque el lado gore de esto, que es el lado de muertos y de muertes y de todo lo demás, va a traer una neocensura, o lo que hablábamos al principio sobre el tema de la censura, una criminalización de determinadas palabras y de determinadas frases, ¿no? Que a partir de ahora van a adquirir un valor criminal que antes no lo tenían debido a que ya no vamos a ser ciudadanos sino pacientes, ¿no? Que es lo que hablábamos el otro día. Va a llegar un momento en que vamos a hablar de bioética más que de liberalismo. Porque como pacientes vamos a tener derechos, supongo. Por ejemplo, ahora para trabajar. En el tema del trabajo yo puedo sacar un permiso para seguir trabajando pero otros no. Porque tú estás dando de comer a la gente en la crisis, bien, puedes trabajar. Otros no. Entonces va a llegar una situación y ese otro no, ¿qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer el otro? O sea, y a partir de ahí va a surgir no solo una polarización que es lo que comentaba Isaac muy bien el otro día, ¿no? No solo una ampliación de que se van a ir a los extremos, la polarización va a ir más hacia los extremos, sí se lo dice mucho también, sino que además la miseria, ¿no? O sea, que está bien hablar de esto porque quizás hablar de esto en algún momento pueda estar censurado también, ¿no? Pero yo una punta que quería hacer y que me interesa también la opinión de José Manuel bastante en este aspecto es que sí que tiene que haber un cierto control del contenido. Si yo soy el dueño de Facebook o el dueño de Google, ¿vale? Estaría muy preocupado porque una persona decidiera curarse el cáncer tomando zumo de limón porque él lo ha leído en Facebook. Realmente, a nivel ético me preocuparía y a nivel de la imagen de mi empresa también me preocuparía si pasara un caso en el que, pues no sé, podrían haber escenarios en los que la imagen de la empresa por un resultado puede salir muy dañada. Ellos sí que tienen cierta responsabilidad sobre los resultados que muestran en temas de salud. Sí, pero volvemos a lo mismo. O sea, esa responsabilidad podría ser irresponsabilidad porque si tú censuras esas magufadas, digamos, pues puede darse el mismo efecto de que es que los que son así más conspiranoicos, los que están más metidos en su mundo magufo dirán es que lo prohíben porque no quieren que sepamos la verdad, quieren que las farmacéuticas sigan explotándonos con sus falsas curas, tener otras formas de aclarar. Sin embargo, si lo permites, si no lo censuras y permites que haya médicos y gente de todo tipo que en los comentarios de ese pod estén diciendo no, esto es falso por esto, por esto y por esto. Pues eso también lo lee la gente y gente que podría estar dudando entre si eso es verdadero o no, ve las opiniones de los médicos y dice oye, cuidado, que esto es una tomadura de pelo. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, sé que las dos tienen contraprestaciones. Es el mercado el que debería decidir, ¿no? No, porque hay dos. Tanto la censura como el dejarlo libre tiene contraprestaciones, o sea, tiene... Hay dos. Hay una solución óptima, eso está claro. Escúchame. Ahí está, ahí está. Es como los grupos de anoléxicas. Es como los grupos de anoléxicas. Sí, sí, sí. Es esto, sí. No coincido, porque hay... En cuanto tú prohíbes algo, por más estúpido que sea, el terraplanismo, lo que sea. El tema es que debemos ser lo suficientemente maduros, ya estamos grandes, como quien dice, para poder discernir. O sea, si a mí alguien me está metiendo propaganda nazi o me está metiendo un video nazi y yo soy sponsor de una página y tiene un video nazi, no lo voy a dejar de pagar. Porque no quiero un video nazi, no quiero que conste como que mi empresa paga un video nazi. Perfecto. O sea, hay sentido común que es a lo que quiero llegar. Es aplicar... No en todo sitio, Daniela. Tú puedes entrar en un grupo pequeño de cazadores. O sea, esa es la ingeniería esencial asumir que, por ejemplo, Raúl va a preferir escuchar libros o leer libros de Marx, entonces voy a prohibir a Marx. Eso es una estupidez. Ya, pero tú también hay que entender que ciertos grupos... Y si alguien quiere hacer lo que quiera, que haga lo que quiera, mientras no interfieran a los demás. El problema es siempre dónde está la frontera. O sea, tú prohíbes que publiciten falsas curas contra el cáncer, por ejemplo. Vale, pero ¿dónde pones la frontera? O sea, ¿dónde pones la frontera de lo que es magufado, conspiranoía? Porque si lo toman los de neutral, van a meter, yo qué sé, ideas así, no sé, opiniones de derecha típicas que puedan ser más plausibles y lo meten igual en el mismo saco que el zumo de limón para curar el cáncer y te lo meten todo como bulo y como... O sea, ¿dónde está la frontera? ¿Quién decide qué es conspiranoía? O sea, hay una frase vieja que dice piensa mal y acertarás. Yo creo que hay una forma de hacerlo desde el punto de vista. Estaba hasta el otro día y piensa, este me está mintiendo, este me está queriendo vender un cuento. Entonces, como este me está queriendo vender un cuento, sea el que sea, son todo cuentos. Entonces, ¿para qué voy a prohibir uno y voy a dejar otro cuento? Para ti le da desconfianza, si consigue que la gente parta ya de la desconfianza de la sospecha y decir, a ver, esto no me lo voy a creer de primeras, sea lo que sea. Y si debajo del contenido ponemos un enlace que lleve a un foro de expertos donde se está hablando del tema. ¿Y quiénes son los expertos? Claro, ahí está. ¿Quién decide qué foro de expertos? ¿En salud? ¿En salud quiénes son los expertos? Ya, ya, pero en economía es que, Isaac, lo mismo en salud que en economía. En economía te pueden poner como experto a Gonzalo Bernardo porque tiene un máster y un doctorado. Bueno, lo pongan a doctorado está bien. Si lo pones a radio al lado está bien, equivocada. Eso es, Daniela, bien por Daniela. ¿Es eso? Ponle los dos y que ponle los dos. Lo que estamos haciendo bien es que debajo de la magufada haya un enlace que te lleve al experto que te diga si esto es cierto o es falso. Igual hay dos expertos. Eso es lo mismo que neutral. Eso es lo mismo que neutral. No, finalmente. Un colegio de policía es un colegio de policía. Ya, pero, o sea, quiero decir, Raúl, tienes que pensar una cosa. Al final, la selección natural siempre se va a imponer. Es decir, el idiota que haga caso a esas cosas le va a hacer igual. Exacto. Vamos. Es como un gilipollas que toman una base y sea un gilipollas que acabará muerto. Quiere cular. Esa es más responsable cuando las tomarás de manera más consciente y más responsable. Yo creo que... Ahí estamos casi defendiendo el darwinismo social. Que los juntos se mueran y... Sí, sí. Es que es inevitable. En cierta manera es inevitable. A ver, no... Es que... Quizás sea la única forma de evitar... La versión libertaria también. Hay que evitar la idiocracia. Hay que evitar la idiocracia. Eso es el que me creo. Yo no pongo la mano de la idiocracia. Pero la vacuna contra la idiocracia es el darwinismo social. En serio. No lo sé. Puede ser un... La aristocracia de que se hombre. El darwinismo social lo tienes que aceptar, Raúl, porque es la naturaleza que es así, ¿no? O sea... ¿Y es? No, no, no. Perdona, no, no. Perdona. La sociedad no es la naturaleza. No, no. Eso es falacia naturalista más alguna que otra falacia. No, no. O sea, la sociedad no es la naturaleza. La sociedad no se rige por las reglas de la naturaleza. Para nada. Si la sociedad se regiera por las reglas de la naturaleza sería la ley del más fuerte y nos andaríamos todos matando unos a otros y con lo que nos pareciera. No, no, no. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. No me dejan concluir. El tema es aceptarlo. Aceptar que si te vas a morir, te vas a morir. O sea, no me vengas con que yo me tengo que tapar la cara para que no te muera. Muérete. Claro que sí. Me muero también. Y bueno, me jodo. Claro que sí. Tienes una responsabilidad de no contagiar a los demás. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. El problema es que acepto. El problema es que no, que a los universalistas, que en este caso tú actúas como universalista, creen que se puede alterar la naturaleza con el pensamiento. Ay, voy a hacer que el mundo sea mejor porque voy a tener... No, no, no. Perdona. Ni soy universalista ni creo que la naturaleza se pueda alterar con el pensamiento. No, no. La naturaleza se altera con la civilización. La naturaleza se altera con la civilización, con la ley. No me jodas. No es con el pensamiento. No es con el pensamiento. La naturaleza se altera con jueces, con policías, con universidades. Y el problema de ese pensamiento es que lleva a creer que con tal de que no me contagies muérete de hambre. Ese es el problema. Es un problema que afecta a la libertad. En el día y el día. Muy simple. Raúl, muy simple. La naturaleza de su humano lo que hace es modificarla. Pero crea una naturaleza a su entorno. Es decir, nuestra naturaleza es el antiguo. Exactamente. Pero eso no significa que no haya un cierto darwinismo dentro de nuestra nueva naturaleza. Nuestro entorno nos lleva... Pero que exista no significa que debamos permitirlo, que debamos alentarlo. O sea, podemos hacer algo para frenarlo o podemos hacer algo para que siga su curso o para alentarlo. A ver, las sociedades se rigen y se autoorganizan en cierta manera. Y en cierta manera se autoprivan para mejorar y expandirse. En cierta manera, cuando la información de la época se te escapa de las manos, y es que estamos diciendo que el ascensor hoy en día es que no tiene la condición. Es que se te va de las manos. Hoy en día, si puedo comer drogas por internet, con somoneros, ¿de qué sirve prohibirlas? Simplemente vas a poner una barrera a la cual puedes hacer fácilmente. Sí, con eso estoy de acuerdo. Es exactamente lo mismo. Es decir, yo, a fin de cuentas, quien de verdad quiere adquirir una cierta información la va a acabar consiguiendo. Y eso su vez le va a llevar a hablar de una determinada manera. Que mucha gente recibe información y luego no actúa. Eso no significa que no procuremos que la gente se mate así alegremente. que intentemos frenar eso y en vez de, yo qué sé, decir, bueno, pues si se matan mejor porque así evoluciona la especie y así nos libramos de los más cortos o algo así. No, hombre, por favor. Ni mejor ni peor. Es que no hay problema. Raúl cree que va a cambiar eso prohibiendo que se digan ciertas cosas. Pero Raúl, pero es que ni mejor. Pero vamos a ver. Daniela, yo no he dicho que me he hablado de prohibir. Pero Daniela, yo no estoy hablando de prohibir. No estoy hablando de prohibir nada. Yo estaba rebatiendo vuestra idea del darwinismo social. Yo no estaba hablando de prohibir nada para proteger la vida de la gente. sí, pero no prohibir la expresión. No estoy hablando de censura. Estoy hablando de leyes, pero no que regulen la libertad de expresión, de leyes que regulen las acciones, no la palabra. El tema es que dentro del lenguaje, dentro de lo que es la censura, puedes aplicar el darwinismo social perfectamente. O sea, si a ti te hiere lo que alguien dice, y bueno, a joderse. Pero es que tú me decías que es la naturaleza y yo digo que no es la naturaleza, coño. O sea, que la sociedad no es la naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza ser selectivo, sí, es parte de nuestra naturaleza de discriminar, es parte de nuestra naturaleza creer en contra de la mayoría de la gente. Pero me estás acusando de querer cambiar la naturaleza con el pensamiento y te digo que no, que la naturaleza ya está cambiada y ya está alterada a nuestro beneficio. O sea, ya la hemos frenado y vamos, la hemos instrumentalizado, digamos, y claro que la hemos cambiado la naturaleza mediante el proceso civilizatorio, no mediante ideas mágicas de que yo quiero que las reglas de la naturaleza cambien. Es que cambian, cambian porque las reglas de la sociedad no son las de la naturaleza. Habrá algunas comunes, habrá algunas que sustenten, pero las reglas de la sociedad son muy distintas a las reglas de la naturaleza. En cierto modo, es una competencia libre y salvaje entre grupos de monos. O sea, no te confundas. pero es que la competencia... Y te digo una cosa, no hay ni que maravillarse ni que ponerse triste de que el lobo se case a un conejito. Es lo que hay. Sí, pero en la sociedad, pero en la sociedad, si un ser humano se carga a otro, se le mete en la cárcel. Y al lobo que se come al conejito no le mete nadie en la cárcel. Hombre, por favor, hablemos un poco en serio. Perdona, pero es que hay muchos huevos que se comen conejitos en la situación actual de forma metafórica sin matar... Ah, metafórica, entonces ya si hablamos de metáforas... No, realmente la competitividad entre estados no es eso. Sí. La competitividad entre las personas no es eso. Sí, entre estados, sí, pero dentro del estado hay las leyes que procuran que la gente no se mate, no se robe, no se agreda. Realmente, el sistema internacional funciona así. Raúl? ¿Qué se refiere a ellos? No, la internacional no, pero dentro de cada nación. Es una anarquía con cierto nivel de entropía, pero tanto como... No, yo creo que no, yo creo que realmente hay una competencia. Hay una competencia que esperar a antractores por conseguir el poder y por llevar esos rancos a su madriguera. Nos hemos ido del tema, yo por cerrarlo solo quiero resumir mi punto. O sea, vosotros hablabais del darwinismo social y tal, yo decía, hombre, no hay que llegar a eso, hay que procurar que la gente, por tonta que sea, no, hay que intentar salvarles la vida. Yo estoy en la mente fiel, Raúl. Vamos a ver, entonces Daniela me acusa de querer cambiar la naturaleza, digo, la naturaleza ya está cambiada, la naturaleza ya está cambiada, simplemente eso. A lo que te refieres, Raúl, a lo que se refiere, Raúl, es al proceso civilizatorio. ¿Cómo se refiere al proceso civilizatorio? A eso a lo que se refiere, Raúl, que no puedes esperar que una sociedad sea tan salvaje como para agarrarse a machetazos porque les entró el COVID o porque hay 10 casos de COVID, o lo que sea. Entonces, a eso a lo que, sí, en eso estoy de acuerdo con Raúl, lo del tema de cuán civilizados somos para poder afrontar determinadas situaciones críticas. A lo mejor la gente de Yemen no lo ve como nosotros. Claro. Exactamente. Y cada país ha actuado de una forma distinta. Claro. Quiero decir, ¿hasta qué punto lo que tenemos aquí no se lo estamos quitando a otros? pero que nos hemos ido mucho de lo de la censura, nos hemos ido por completo. Está bueno, pero está bueno. Yo, como me tengo que ir ya pronto, voy a hacer un pequeño apunte sobre la censura y a ver si así de paso os reconduzco al tema. Yo entiendo que hay tres tipos de censura. Vale. Está la penal, la del Estado de toda la vida. Está la privada, es decir, Facebook te expulsa por decir tal cosa, bueno, contra la cual se pueden montar alternativas. Si no te gusta Facebook, pues cambia de red social. No sé, hay alternativas, por ejemplo, a WhatsApp, como es Telegram, a YouTube, como es Vimeo, si no recuerdo mal. Y si no las hay, generalmente es culpa del Estado porque suele dificultar el emprendimiento con regulaciones e impuestos. Y si la culpa no es del Estado, es de la gente que acepta la censura que hay y, bueno, y no quiere implementar alternativas. Preferencia revelada. Y luego está la tercera, el tercer tipo de censura desde mi punto de vista, que es la social. ¿Vale? Que creo que cada vez es más habitual. Porque hemos pasado de ser una sociedad de gente que sabía que era básicamente inculta, lo sabía la gente antigua y por eso solía ser más más honrada o más honesta o menos altiva a ser una sociedad en la que hay semi-analfabetos. O sea, somos semi-inteligentes que muchas veces es peor. ¿Vale? Entonces, llega a haber situaciones como un caso que recuerdo yo hace unos años que era una chica italiana que estaba, no sé qué enfermedad tenía, era una enfermedad crónica bastante fuerte y desde la cama del hospital colgó una foto en su red social, la que fuese, dando las gracias a los médicos y a la ciencia porque gracias a la experimentación con animales ella tenía la medicina que la mantenía con vida. Bueno, os podéis imaginar, la vida de mi perro vale más que la tuya, muérete, bueno, de todo. De todo. Entonces, yo no sé cuál de las tres censuras es más peligrosa y cuál de las tres tiene más repercusiones a día de hoy. Bueno, deciden muchas cosas. Espera, ahora te cedo la palabra, Alvarito, yo creo que va a tener más repercusión con la pandemia la de las redes sociales. ¿Qué ibas a decir, Álvaro? Sí, yo en mi opinión la peor censura de todas es la censura digamos involuntaria, es decir, que no hay ninguna gente que la pone al servicio de la sociedad si no es la que la sociedad ella misma se auto-censura. Por censura. Por censura. O sea, es realmente, es decir, la censura de la sociedad se obliga a conllevar a un coste social enorme. Es decir, si yo digo algo que es totalmente impopular, yo soy rechazado por un grupo de personas incluso por mi grupo de amigos incluso puede ser por un grupo familiar y es una muerte social. Lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con el crédito social en China es que es terrible. A mí eso me da más miedo y es lo más efectivo que cualquier cosa que haga en las redes sociales. En las redes sociales estamos viendo que a mí me pueden suceder lo que quieras pero yo sigo para adelante. A ti también te han cerrado muchas veces pero aún así sigues y sigues dando la cara. La cara. La próxima gente ahora pierde es tu utilidad. Pierdes a tu activo, lo pierdes todo. Ahora tienen más... Antes Álvaro no dependía del Facebook para vivir o de estar bien con esta gente porque ahora convengamos que lo que han tomado las corporaciones es más control sobre los individuos con esto de la pandemia. O sea, tú ahora sí tienes negocios con los que te mantienes que necesitas permisos y necesitas estar bien, necesitas la plataforma para poder estar... O sea, ya no es lo mismo. O sea, cada vez... una pública para la empresa o una privada para hacer lo mío. Yo ahora sí lo tengo claro. Claro. Ahí ya empieza como sistema chino. Ahí ya empieza... Si piensas, quédatelo para ti. Está bien. Sí, pero mira. Coronavirus, todo lo que quieras, créete lo que quieras, pero para ti. Facebook, Facebook, no se va a... Si hace un video de publicidad, tienes que salir con la boca tapada porque te lo exigen. Aunque creas que es una estupidez, pues sabes que es una estupidez. Si te vas a contagiar, te vas a contagiar con la mascarita o sin la mascarita. O por lo menos todas las teorías... Hay muchas teorías y nadie se pone de acuerdo. Ahora, el asunto es que el tema de la máscara... Yo me lo tengo que poner porque es la imagen que tengo que dar si no quiero que me censuren, si no quiero que diga bueno, ahora tú ya no... Tu empresa ya no reparte más comida, se acabó. Pero Daniela, es una red social, es un medio privado que pone sus reglas y tú aceptas deliberadamente entrar ahí firmando un contrato que generalmente se firma cuando le das acepto que le damos todo el mundo sin mirar. Ahí te viene todo eso. Tú puedes elegir dejar esa red social. Lo que no puedes elegir porque tampoco lo elegiste al principio ni te puedes salir de ahí a menos que te mudes, es del Estado. La censura del Estado a mí siempre me va a parecer la peor de todas. Hay una peor... Hay una peor... Después la censura social, por cierto. Hay una más peligrosa que no estamos hablando y es la censura autoimpuesta. Ahí está eso. Lo que comentaba Álvaro yo creo que es lo único bueno que tiene la polarización o una de las pocas cosas buenas frente al pensamiento único pues es que la postcensura ya no puede funcionar tan bien porque si la sociedad está polarizada o sea, ya no hay... O sea, si esta idea crees que te va... que te va... digamos que vas a... te va a marginar pues eso ocurre cuando hay un pensamiento único pero si la sociedad está polarizada al menos si un sector si un sector la ve mal al menos habrá... estará el otro sector que la verá bien. O sea, es lo único bueno de la polarización que la postcensura ya no es tan fácil porque eso ya no hay un pensamiento único sino que hay dos pensamientos únicos que en ese sentido es mejor. El problema es que ni siquiera está definida la censura está donde ni qué. O sea, antes por lo menos teníamos muy claro lo que podíamos decir lo que no. Ahora ni siquiera lo sabemos. Entonces, muchas veces... Mira, ¿habéis visto el vídeo que han sacado sobre Trump? Creo que lo compartí ayer el de... el de... Bob Him Away. Ah, sí. Yo no me atrevería a hacer algo así con el presidente del gobierno en España ahora mismo. Yo no me atrevería. Entonces, el problema es cuando vamos a escribir un duet... Así es como finalmente nos controlan, nos esclavizan. de cuando vas a escribir un tuit. No se ha pasado nunca o un Facebook. Y redactas algo y dices, hostia, a ver si se va a liar y corrige. Es que una cosa es la coacción y otra es la amenaza de coacción, que es igualmente fuerte. Es terrible. Es terrible. Realmente estamos jugando algo peligrosísimo porque encima estamos dejando que sea un poder político que le importamos un carajo quien nos diga lo que podemos hablar o que no. Que no hemos hablado de algo muy importante que es lo que ya han analizado un tío blanco hetero, experto en igualdad, toda esta gente, que es que en vez de defender todos la libertad de expresión, tanto un bando como el otro, lo que hacen es interventar cada uno y poner su censura. Y si ahora está el gobierno PP, impone su censura. Si está el gobierno del PSOE, impone su censura. El colmo fue cuando Irene Montero denunció al periodista aquel, no me acuerdo de quién fue. Sí. ¿Qué dices? Para hacer un poema. Claro, ¿qué dices? Igual que está mal que esté un rapor en la cárcel. Cuidado, que Ernesto Castro salió en defensa suya porque decía no, es que es algo muy grave porque ese tío era un juez y no sé qué y no sé cuántas. O sea, que yo me quedé como diciendo pero qué mierda de argumento es ese. Ernesto Castro últimamente lo veo como que está intentando intentando barrer para casa todo lo que puede. O sea, es un tío que lo veo como que toda su inteligencia y toda su erudición, todo su conocimiento que es innegable, o sea, es un tío que probablemente es súper dotado y súper erudito y todo lo que quieras. Pero, o sea, está usando todo ese potencial para, voy a permitirme decir, para el mal. O sea, está usando todo ese potencial para defender a un bando al precio que sea. me parece vergonzoso. Además, al bando más fácil que es el que tiene ya el poder. Exacto, exacto. En el fondo es Ernesto Castro el hegemónico a más de poder, o sea, porque no es socialdemócrata, es del sistema. O sea, parece el filósofo del sistema. Si lo hace, si lo hace, es porque ve que su bando te lira. Antes no lo hacía por eso. Hostia, pues muy bien visto. Lo está ganando últimamente por todos lados. Yo te digo, hostias tú, que los niños vayan a perderlo, tío. Es que eso no pasa siempre. Antes era mucho más equidistante, digamos, y últimamente cada vez se le ve más barriendo para casa. Yo creo que has dado el clavo, Álvaro, de que su bando peligra. Estaba defraudando, Raúl. Bueno, chicos, yo tengo que desconectar ya. Antes de que te vayas, José Manuel, estoy de acuerdo contigo en que el peor, en realidad, la censura social va después de la de, ahora mismo, después de la del Estado y después de la de las redes sociales. Pero la del Estado y la de las redes sociales están con pinches, ahora son con pinches. Sí, claro, claro. Porque las redes sociales que ya están, digamos, consolidadas, generalmente son empresas enormes, enormes, o sea, Zuckerberg es uno de los tíos más ricos del mundo y evidentemente no se quiere exponer a perder su patrimonio. Entonces, no hace leyes, o sea, no hace leyes internas para su propia empresa que vayan en contra del Estado, vamos, del mainstream en general. Es la típica simbiosis público-privada, es decir, el Estado quiere controlar a esas empresas y esas empresas también quieren estar protegidas por el Estado. Claro. Y seducen al Estado para que les haga leyes favorables para poder mantenerse ahí. Sí, sí, ambos se seducen. Eso decía antes, que si bien es cierto que en una red social privada o en cualquier tipo de situación de este estilo, tú puedes salirte y generar otra nueva, hay veces que no es posible porque el propio Estado lo dificulta. Claro, y solamente porque tiene valores favores a esta gente. Ah, sí, sí. ¿Quién puede crear un banco hoy en día en España? Sí, señor, sí, señor. Es que... Claro, claro, al Estado le conviene que Facebook y Google sean las dos únicas. Sean monopolios, le conviene y a ellos también le conviene porque así ganan más. Claro, está clarísimo, ahí está la trampa. El crony capitalismo. No, incluso, no porque ganan más, sino porque es que a lo mejor de otra forma no existirían. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto puedes continuar con tu existencia sin que te hagan la vida imposible cuando te conviertes en un actor incómodo para el Estado? ¿Tú crees que en China estaría funcionando Facebook si no hubiera tragado? O Google. ¿Si no traga? Pues no traga, pues te vas y fuera. Claro, claro, si no aplicas mi censura pues te vas, está clarísimo. Lo cual tiene implicaciones y es que por muy rico que sea un empresario, al final quien manda no es el oro, es el hierro. No te creas, porque el empresario... No te creas. Es el oro, Isaac, perdona, el oro puede seducir al hierro, le puede seducir y le puede comprar, pero si el hierro se niega... Me dices que Zuckerberg no tiene dinero para montar mañana un partido político en España y ganar las siguientes elecciones con mayoría absoluta? Y si lo tuviera, ¿tú crees que no ganaría? Es cierto que la economía globalista da los capitales que no hacen mucha presión. Que Trump ganó que Trump ganó unas elecciones cuando tenía en contra a todo el mundo. ¿Con dinero? ¿Suscribiendo dinero? ¿De verdad crees que tienen más poder los Estados? ¿Y tú te crees que Trump era un vicepresidente y no había ninguna conexión con el poder político? Claro, y además, cuando Trump llega a la presidencia tampoco puede hacer lo que le da gana. Cuando Trump llega a la presidencia también tiene muchos límites de ese mismo poder. Pero me están diciendo que no se han establecido de antes. ¿Pero al establishment le gusta Trump? No, no, ha sido una putada para ellos, pero aún así pueden seguir manteniendo bastante control porque... Están haciendo una guerra brutal a nivel oficial, a nivel de... Trump fue muy listo porque ahí no juega solo el dinero. Trump, de hecho, su carrera fue la más pequeña en cuestión cuantitativa de dinero. Trump lo que jugó fue vio un nicho de mercado al cual atacar, entró a por esa muerte y segundo, es hábil políticamente. O sea, la habilidad política también cuenta mucho. No solo el dinero. La revolución rusa no se hubiera sido imposible sin Trotsky y sin Trump. A ver, es un problema de la habilidad. Y sin los marcos del alto estado mayor alemán. Voy a formular la pregunta. ¿Crees que con el dinero... No, las personas no se hubieran conseguido. Pero escúchame, ¿crees que con el dinero y la información a la que tienen las compañías como Facebook o Google no pueden influir lo suficiente en acciones españolas como para cambiar el resultado? Pueden hacer mucha presión. Como decía, en una economía cada vez más globalizada el capital puede hacer mucha presión frente a los estados. Pero yo estoy con José Manuel que al final es el hierro de los determinantes. Y la información... No, porque... Vamos a ver, Hugo Chávez gobierna Venezuela y dice Repsol o me das lo que yo te pido o te expropio. Y Repsol no es una empresa pequeñita precisamente. En la Unión Soviética no había terratenientes, no había gente con mucho dinero. ¿Y qué fue de ellos? El hierro puede más que el oro. El hierro es eso, el hierro es expropiese. Claro. En última instancia, en última instancia, sí. Cuando ya todas las demás reglas se han ido a pique, lo que más es el hierro. Sí, 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 sí. Y mientras exista el Estado va a existir la posibilidad de expropiar, ¿no? El Estado en sí crea resultado de la expropiación. Uno va con el otro. Alvarito. Vale. Y una pregunta sobre otro país que conoce más de esto. ¿Tú ves la posibilidad de que haya alternativas viables ahora mismo o de aquí poco a Facebook y a Google, por ejemplo? Porque yo aquí lo único que veo problemas es las barreras de entrada que comentaba el cito. A ver, ya las ha dicho. A ver, ¿pero le ves una prosperidad para que un incremento en un futuro que puedan de verdad rivalizar contra las actuales? A ver, la guerra, el conflicto geostradégico se está estructurando como una guerra a cinco niveles. Uno de los niveles es la guerra de plataformas digitales. No nos confundamos. Baidu, Baidu y Yandex son alternativas. Yo uso Yandex, yo uso YouTube to Go. Igual que yo, mucha gente y cada día más. Y es más, estoy convencido que el código nos dará soluciones. Llegarán redes sociales descentralizadas. Está más todo ya por ahí. Hay proyectos de Internet más descentralizado, de redes sociales más descentralizadas. Es como cuando prohibieron el Lemure. Ostras, era qué, pues ahora el Torre. Y luego prohibirán el Torre y no pasa nada. Sacarán otra cosa. Y prohibirán esa cosa y sacarán otra cosa. Internet es maravilloso. El código... Pues bueno, si no, si no. Chao, José Manuel. Chao, Otro día espero que vengas también y hablemos de más cosas. Y se escapó. Vamos con las conclusiones. Igual, Isaac, empieza tú con la conclusión. La conclusión. Bueno, estamos en unos tiempos en los que los ciudadanos debemos decidir y debemos no permitir que sean las autoridades sin tener en cuenta nuestra soberanía los que decidan lo que podemos decir, lo que podemos hablar y cuál es el futuro que queremos. Es el momento de que la gente decida con su consumo. No tanto con sus acciones políticas, sino con su consumo. ¿Qué tipo de desarrollo quiere? Si... Creo que esto que está pasando con Facebook y con WhatsApp, Telegram y Signal están encantadísimos. Y creo que que contra más apriete el Estado por un lado, pues más se saldrá por otros lados. Mira, se está disculpando. Más se saldrá por otros lados la presión. Esto es como... A mí me recuerda un poco a un niño intentando vaciar el mar con un cubo. Sí, totalmente. ¿Cómo es la frase? ¿Puedes cortar las flores pero jamás intentas la primavera? Igual también este del podcast de hoy, el podcast de hoy lo podríamos definir como que en realidad lo que va a crear esto es una mayor criminalización de determinados elementos por la cuestión sanitaria y de la crisis económica también, supongo. Porque la crisis económica ya sabemos que de muchas crisis económicas también surge más lumpen, digamos. Raúl, tu turno. Pues yo, hombre, si acaso resumir un poco los puntos que expuse al principio, que, bueno, que la censura siempre es, bueno, siempre es un problema porque no sabes dónde poner el límite, que si las ofensas, que si los ataques a la dignidad, que si pues las magufadas, las conspiranoias, ¿no? Que es bulo, que es mentira o que es media verdad y claro, en lo de las medias verdades es donde está el peligro porque medias verdades son la mayor parte, ¿no? La mayor parte de las ideas, de las opiniones que nos llegan, entonces, pues bueno, y también dar la razón a José Manuel cuando decía que no hay una solución óptima. O sea, si censuras vas a tener el problema de que la gente que se adhiera a las ideas censuradas se va a ver a sí mismo como rebeldes, como se enfrentan a un poder establecido. si no censuras pueden llegarle a la gente muchas ideas perniciosas como por ejemplo las falsas curas contra el cáncer y bueno, pues más o menos eso. O sea, si mi punto tampoco es que sea nada original. Bueno, igual ahí es donde estaba el desacuerdo con el desacuerdo mío. Yo soy más de la idea de bastos, yo soy más de la idea de que si alguien se quiere curar con limón y al varito estaba de acuerdo conmigo que se mate. si tiene creje tipo que puede curar el cáncer. No, yo creo que si alguien que se sabe y se identifica a el superje, yo qué sé, pues un familiar. Yo esto lo he vivido, yo lo he vivido con una exnovia que tuve que era muy magufa, yo en esa época también era algo magufo y estaba tan loca que una tía suya que tenía cáncer pues le escribió una carta ahí diciendo mira, te están engañando no sé qué, esto no, la medicina oficial no cura nada, tendrías que investigar todas estas terapias, todo esto. O sea, si hubiera sido, quiero decir, bueno, esto se lo mandaba a su tía, pero si hubiera sido ella la que tenía cáncer y se iba a tratar con esto, pues yo entiendo perfectamente que un familiar suyo, un amigo que lo ve eso, lo denuncie a las autoridades sanitarias para que vayan a casa de esa mujer y le digan vente para acá, no hagas el idiota y ponte quimioterapia. Lo dejo ahí, lo dejo claro. Por la fuerza, ¿no? Llevarnos por la fuerza. Por la fuerza, sí señor, por la fuerza. En casos extremos, sí, en esos casos. Raúl, él es un socialista. Ahí tiene que ser un familiar. Raúl es un socialista. Es socialista de la pandilla. Es socialista de la pandilla. No soy tan ultraliberal, lo cual no significa que sea ultrasocialista. Estoy de acuerdo contigo. Porque el familiar, el familiar que se tiene que hacer cargo de una persona así es el que va a sufrir. Es que él lo va a sufrir también, claro. Se está pasando a la pelota un tercero. Vamos con la conclusión tuya, Alvarito. Vale. Yo me gustaría pensar una cosa y es que es muy curioso que estemos hablando esto justamente ahora en tiempos de pandemia y lo que ha llevado todo esto. Es decir, la pandemia, en mi opinión, lo que está haciendo es acelerarlo todo. Todos los cambios que se iban produciendo poco a poco, esto lo está haciendo todo de golpe. Es un disparatero. Y en mi opinión, la censura es un intento de parar lo que viene y de que es inevitable. Que es un cierto cambio. Yo veo que se está intentando poner puertas al campo y se están desbordando por todos lados. Entonces, yo en mi opinión, la censura tiene un mal futuro. ¿Tú crees que es un cisne negro? Sinceramente. Yo también. ¿Crees que es un cisne negro la pandemia? Sí. Dicen que es un cisne blanco a uno. Lo que pasa es un cisne. O sea, algo que ha venido y de repente lo alto has tocado todo. Que de sabía o no se sabía. Supongo que depende de la información de cada persona. Yo no lo sabía. No se podía prever. Hace un año nadie lo podía prever. Yo al menos no. O sea, las acciones yo empecé a leer pues mira, prácticamente chiripa. En fin, chicos, ha estado muy lindo por hoy. Yo creo que lo vamos a dejar, ¿no? Muy bien, sí. Ya está. Me ha gustado no pelearme con Raúl tanto y darle la razón. Al final le di la razón. Al final me hice socialista con él, ¿ve? Ya empezamos con el proseritismo de los socialistas. En el momento de alguna manera socialista vengo con la espada. La tengo ahí detrás, no sé si la veis. No te he visto hoy, Isaac. No te he podido ver porque no sé algo del Skype por alguna razón te veo la foto. Tengo la espada ahí de fondo por si venían demasiadas socialistas. Y la espada detrás del almohadón por lo que leo. O sea, para que de repente te levantas en medio de la noche coges la espada. Correcto. Duermo con la espada en la calcera de la cama desde hace muchísimos años. No es ninguna broma, ¿no? No es más efectivo un revólver. ¿Sabes qué pasa? Es menos romántico pero más efectivo. Sí, pero despierta el vecino. Despierta el vecino. Aquí dos tajos rápidos y como estoy en un pueblo, ¿sabes? Aquí embutidos, cerdos y eso piensas que los cerdos se lo comen todo. Entonces tú con la espada no hacen nada. El ruido lo dejas todo limpito luego los cerdos si pegas dos tiros tú usas el follón cuando viene la guardia y todo. Déjate de dios. No, lo mejor es estar en forma. Lo mejor es correr. Correr como un cabrón. Estar en forma y ya está. Estás en ferrías del virus este también. Mira, Alvarito, como siempre está en forma y está. ¿Qué le ha pasado? Es el vivo léxico de los grupos. Gracias.